Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy miércoles 27 de septiembre del año 2023, miércoles 25 del tiempo ordinario. La iglesia recuerda y celebra hoy a San Vicente de Paúl. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos del libro de Esdras. Capítulo 9, versículos del 5 al 9 Yo, Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgado me postré de rodillas, levanté las manos al Señor mi Dios y le dije Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti Porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy hemos pecado gravemente y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes en manos de reyes extranjeros para que nos maten, nos destierren, nos saqueen y nos insulten como sucede al presente Pero ahora, Señor, Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento y nos has dejado algunos sobrevivientes que se han refugiado en tu lugar santo Tú, Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud Porque éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia para que nos perdonaran la vida y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas y tuviéramos así un refugio en Judá y en Jerusalén Palabras fuertes de este profeta Esdras que es el encargado de la reconstrucción del templo Es la reconstrucción de la ciudad, pero no nada más de las cuestiones físicas, arquitectónicas, estructurales ¿No? También de las culturales y de las espirituales Por eso esta oración tan profunda que le dice Gracias, Señor, porque estás pendiente de nosotros A pesar de que tengo las manos, el cuerpo, las marcas del pecado, del pueblo Del pueblo que tú guiaste en un momento dado a la libertad Esas marcas de esclavitud, esas marcas de pecado Pero tú, Señor, que te compadeciste de nosotros Y has dejado sobrevivientes para reconstruir tu casa Para que sea también ese lugar de cobijo para nosotros Es el lugar de adoración para estar otra vez contigo, Señor Es el lugar visible para estar otra vez contigo Eso es lo que está orando Esdras aquí Sale de ese abatimiento Y debe de ser, debe de ser el llamado que todos los días nosotros debemos de tener El texto se pone al llegar la tarde Al llegar la hora de la ofrenda El salir del abatimiento y expresarse De rodillas y levantando las manos al Señor Eso, hermanos, es algo que nosotros debemos de hacer Prácticamente todos los días Dar gracias al Señor por lo que nos ha dado en el día Con el sol Con el calor, con el frío Con el hambre, con las satisfacciones Con lo que haya sido Pero el Señor nos da algo El Señor siempre está con nosotros Y esas manos de agradecimiento A pesar de nuestras faltas A pesar de nuestras distracciones Debemos de dar gracias a Él Porque Él siempre está con nosotros Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas Capítulo 9, versículos del 1 al 6 Jesús reunió a los doce Y les dio poder y autoridad Para expulsar toda clase de demonios Y para curar enfermedades Luego los envió a predicar el reino de Dios Y a curar a los enfermos Y les dijo No lleve nada para el camino Ni bastón Ni morral Ni comida Ni dinero Ni dos túnicas Quédese en la casa donde se alojen Hasta que se vayan de aquel sitio Y si en algún pueblo no lo reciben Salgan de ahí Y sacúdanse el polvo de los pies En señal de acusación Ellos se pusieron en camino Y fueron de pueblo en pueblo Predicando el evangelio Y curando en todas partes Mientras que en la primera lectura Vemos el agradecimiento de Esdras Y el reconocimiento de las faltas Aquí vemos que Jesús Les da esa fortaleza A sus doce Para ir A bendecir Y también para ir a curar Al pueblo Les dio poder y autoridad Para expulsar Toda clase de demonios Y curar enfermedades Y también a predicar El reino de Dios Y a curar a los enfermos Esas acciones Que Jesús hace con los suyos Es algo que Él Jesús Lo da Por amor Al prójimo Jesús como individuo Pues no podía multiplicarse Es cierto La gente se Abarrotaba alrededor La gente lo seguía La gente lo tocaba Buscaba ese momento Para estar con Él Y ese momento Que Jesús también buscaba Para poder acercarse a ellos Y curarlos Bendecirlos Sanarlos Aquí La multiplicación No nada más de los panes Sino la multiplicación De los dones Que Dios da A través de Jesús Llega a los hermanos Para beneficio Y satisfacción De los hermanos ¿Por qué satisfacción? Porque era necesario Multiplicar el don De Jesús Para poder llegar A más Y más gente Y no nada más En la cuestión De curar las enfermedades Y la expulsión De demonios Sino En la prédica Del reino De Dios Porque es ahí Donde Al escuchar La palabra Muchos demonios Salen Porque Empieza Nuestra conversión Empieza Nuestro camino De acercamiento Al reino Porque el evangelio Empieza a ser nido En nuestro corazón Y ese nido Empieza a dar sus frutos Se pone esa semilla Y empieza a dar raíces Y empieza a dar frutos Se pone esa palabra Dentro de nosotros Y se empieza a convertir En acción Eso es lo que Jesús Hace con los doce Y es a lo que nosotros También estamos llamados A anunciar El reino De Dios Y a través De la prédica Del reino La curación De los enfermos Y la expulsión De los demonios Esa En automático Se da Hermanos Dios los bendiga De la prédica Gracias.